Hacerse la prueba del COVID-19 fue toda una travesía para Enferi Bernal. Dice que esperó dos semanas para el resultado que al final salió inconcluso. Un proceso frustrante por el que dice no piensa volver a pasar, así vuelva a tener síntomas. Si el proceso va a ser lo mismo, donde yo tengo que esperar tanto, igual esperar las dos semanas en cuarentena en mi casa, solo observando los síntomas si los tengo o no, entonces no merece la pena esperar todo ese tiempo. Bernal no está solo. Según un análisis de Associated Press, solo se han llevado a cabo unas 750 mil pruebas en todo el país en las últimas dos semanas. Un descenso de 3.6% que algunos deben se debe a la frustración de personas ante serios retrasos en los laboratorios. Mientras más pruebas se hagan, es mejor porque podemos detectar si hay algún caso asintomático, que son muchos. Estos casos asintomáticos son importantes detectarlos para poder verificar si haciendo un tracing hay otras personas que están positivas. Lo que no baja son las cifras de contagios y de fallecidos por el virus. Ya van más de 4.8 millones de infecciones en Estados Unidos y más de 159 mil muertes. El fenómeno se suma a otra cifra desalentadora revelada este jueves. Poco más de un millón de personas solicitaron beneficios de desempleo solo la semana pasada. El presidente, por su parte, prefiere darle buena cara a la crisis. Hablando en Ohio, este jueves dijo que todos los indicadores apuntaban a que la economía iba por buen camino y que solo mejoraría de aquí en adelante. Expertos en salud pública temen que los retrasos en los laboratorios se intensifiquen en los próximos meses con el comienzo de la temporada de influenza. Randy Serrano, Telemundo.